Acompáñame a hacer dos diseños de uñas con decoraciones llamativas, pero resultaron ser toda una belleza. Bueno, por lo menos para mí y mi cliente. Mi primera cliente vino a hacerse un cambio de set manteniendo su punta almendrada. Le hice como unos difuminados con las decoraciones y junto con el blanco ha dado la combinación perfecta. Le añadí una decoración con piedritas para que luciera más elegante y nos gustó mucho. Mi segunda cliente vino a hacerse un cambio completo de set y a rebajárselas un poquito. Ya a este punto estaba pensando qué le iba a hacer porque la verdad es que no tenía ni idea. Lo que sí teníamos planeado era armar el nombre de su marido con el de ella. Quiso arriesgarse y cambiar un poco la rutina, cambiando los colores neutros por los vivos. Y mientras más cositas hacíamos, más nos embullaban. Mientras más cositas poníamos, más abríamos los ojos como diciendo, ¿qué estamos haciendo? Nos hemos vuelto locas y nos reímos mucho por esta locura. Pero bueno, ya estaba tomando forma y después le encantó este resultado. Siempre es bueno embullarse a cambiar la rutina, así que tú también arriesgate a hacerlo. ¿Cuál de estos dos diseños te harías? ¿Cuál de estos dos diseños te haría? Gracias.